Yo estoy pensando, Nachita, por qué no la acompañás, ¿no? No estás canchera en eso. Yo tengo que ir a la embajada. Yo tengo ensayo, mi amor. Pero supongo que si es solo una fiebre se van a poder arreglar. Yo espero que sí. De todos modos, cualquier cosita, si se complica la cosa, me llaman. Bueno, yo voy a buscar unos papeles, ¿eh? Ok. Mi libro de fotografía de Salgado está en tu casa, ¿no? No tengo idea. Preguntale a Anita, ¿sí? Mire, yo lo lamento en serio, pero no hay mucho que podamos hacer. Qué raro. Mire, comisario, yo me prometí no gastar mis energías peleándome con usted. Pero le puedo preguntar, ¿para qué sirve la policía? Porque por lo que vi hasta ahora es como una oficina de atención al cliente, donde uno va y se queja por qué le pasó. Nada más. Pero, ¿qué quiere que inventemos? Entran acá, revuelven todo, van a su casa, le remueven la tierra, a usted le tiran una piedra. Yo ante semejantes hechos no tengo respuestas, ni recursos. No es cuestión de recursos. Por lo que sé, siempre fueron un paso atrás. No hubo custodia acá, ni en la casa de Rosario, ni en la del testigo que vio el secuestro. No está probado que sea un secuestro. Ah, no. A mi amiga se la llevaron en un auto y nunca más volvió. ¿Eso cómo se llama? Encima, la única persona que vio todo también desapareció. Bueno, eso a mí no me consta. Entonces pregúntale a los vecinos por qué ellos sí lo vieron irse. Con su familia y estaba golpeado. Y mire qué paradoja. Mientras los captores golpeaban a nuestro testigo en su comisaría, hacían lo mismo con él. Igual no se preocupe, comisario, porque es la última vez que Rosario reclama su ayuda. Se va a enterar de este caso por los diarios. Y vamos a hablar mucho de usted. Permiso. Gracias. 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 ¿Por qué harían una cosa así? ¿Qué quieren? ¿Volvernos locos? ¿Para qué? No sé. No sé qué es lo que pasa, Juan. No sé. Acá yo voy. Ah, Rodrigo. Pasá. ¿Qué? ¿Pasó algo más? No, no. No pasa nada. Pero vine a desglos y me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Juan. Juan. ¿Hablaste con tus padres? Justo ahora te tenés que irme. ¿Pero por qué? Voy a hacer lo de mis viejos. Y voy a llamar desde ahí. Hasta que me reponga. Está bien. ¿Qué? Gracias. Ya te tranquilo. Está bien. Gracias. Bueno, les traje estas cosas que son de Julián. Para que no las destruyan. Ahora, por más evidente que pueda parecer, ¿cómo te das cuenta que una persona está pasada de medicación? Por los ojos. Esta mujer hizo un cuadro de psicosis histérica. Y por lo que pude ver, también muestra signos de amnesis lacunares. ¿Lacunares? ¿Qué es? Bueno, a veces un shock postraumático te puede generar algún desorden y olvido también que está asociado directamente a la carga emotiva que lo afectó. En el caso de Alejandra, el shock sería la gran depresión por lo que le pasó. ¿Entendiste? Sí. Tuviste mil puntos. Te agradezco mucho. Mucho. Con todo el otro, ¿cómo estás? Y para la mierda. La verdad que me asusté mucho. Me asusté por Emma, por Inés. Me sentí un cobarde. No sé yo. ¿Y vos? Parece que se te cagaron los planes. ¿Qué pasa? ¿No te gustó el trabajo? No, no, el trabajo estaba genial. Me trataron muy bien. Pero... Me había olvidado de esa cara. La conozco. Está casada. Me encontré con... No pasó nada, además. Pero... Tengo la mirada de esa chica clavada acá. La volví a encontrar y... Ella es fotógrafa. Y yo estaba en la excavación, haciendo todo el trabajo. Se ve que en algún momento ella apareció y yo no la vi. ¿Sabés quién es? ¿Quién? La chica la estaba rescatando en la montaña el día que pasó lo de carro. Su mirada la tengo grabada en el pecho, en la cabeza, en el alma. En todos lados no me la puedo sacar de la cabeza y... No te puedo creer. Te juro por Dios. Te amo así, sin nada más. Cómo me ves y sospechas. ¿Qué sé? Lindo el autito, ¿eh? Che, ni acá creo que te lo tomes. Da, volví a la taquería, vos. Ahí lo tenés. ¿Es este? Sí. Lo vinculamos a la persona que nos dijiste por el número de chasis. Y bueno, como verás, esto es lo que quedó. Esto es, che. Hola.